hola 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 buenas tardes como están hoy como es de costumbre en el conversatorio del cine club de la universidad de los ángeles de la biblioteca estamos en el último ciclo el último ciclo de cine las impertibles de noviembre hemos tenido el olvido que seremos con la que iniciamos continuamos con la excavación hoy tendremos el eterno resplandor de una mente brillante y finalizaríamos este ciclo de cine de noviembre con corte estas películas se encuentran en la plataforma de netflix para que las vean y no olviden que pueden ver la repetición de estos conversatorios en la página de la biblioteca arroba bibliotecas tuta de hoy como es de costumbre está el profesor de nerdo que casi nunca nos falla en estos conversatorios y hoy tenemos de invitada a ivonne patricia piñeros veloza es doctora y magister en lógica y filosofía de la ciencia de la ciencia de la universidad de salamanca es filósofa humanista ha hecho estudios en el área de diseño gráfico actualmente es docente de la escuela de filosofía de humanidades de la universidad sergio arboleda en las áreas de filosofía de historia y filosofía de la ciencia y formación en investigación los intereses son la historia de la ciencia la historia de la ciencia en colombia en el siglo 19 la filosofía de la ciencia los procesos de educación y de formación en investigación como repito de costumbre de nerdo que sí nos acompaña él es doctor en ciencias del arte especialista en arte latinoamericano caribeño cubano investigador de artes visuales curador de arte y profesor de tiempo completo de la escuela de publicidad de la universidad y que les habla y moderador yo un rico profesional en ciencia de información candidato a magister de marketing y publicidad digital profesional de servicios especializados de referencia de la biblioteca universidad jorge tadeo cosa listo hoy como es de costumbre vamos a presentar inicialmente el tráiler pasaremos posteriormente a hacer la sinopsis que va a estar a cargo de ivón y la presentación de los personajes y descripción y contextualización a cargo de profesor de eso entonces vamos a ver inicialmente nuestro tráiler de eterno resplandor de una mente sin recuerdos clavos en la psicología ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias John. Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Bueno, leeré la sinopsis que se propone para esta película, digamos que muy querida para muchos y también muy odiada por otros. Entonces, El eterno resplendor de una mente sin recuerdos es una película que generalmente es de drama, romance y ciencia ficción. Es una película estadounidense del año 2004 que fue dirigida por Michelle Gondry y fue escrita por Charlie Kaufman. La historia fue creada por Pierre Bismuth, Kaufman y Gondry también y trata de una pareja que está separada y está mediante un proceso de borrado de memoria. Ellos dos se han borrado el uno al otro y luego vuelven a conocerse. El reparto incluye a Jim Carrey, Kate Wislet, Kristen Dunst, Mark Ruffalo, Elie HaWood y Tom Wilkinson. El título del filme proviene de un verso del poema Eloisa to Abelard de Alexander Pope. Esta cinta contiene unos elementos de un thriller psicológico y usa una narrativa que no es lineal con el fin de explorar la naturaleza de la memoria y del amor romántico. Como dije, bueno, la película se estrenó en Norteamérica el 19 de marzo de 2004 y recaudó más de 70 millones de dólares en total. Obtuvo un Oscar al Mejor Guión Original y Winslet fue nominada a Mejor Actriz. En los años siguientes, esta película se ha convertido como una película de culto y está considerada por muchos críticos como uno de los mejores filmes del siglo XXI. Muchas gracias, Ivonne. Adelante, profe, entonces con la descripción de los personajes. Entonces, en esta película nos vamos a encontrar, vamos a descubrir que la película casi no tiene una gran cantidad de personajes, sino que gira en torno a una historia común, casi cíclica, entre un grupo de personajes muy pequeños. Vamos a tener como protagónico a Joel, que es un personaje que es un hombre tímido, es una persona que le gusta la soledad y el silencio. Él está acostumbrado a estos dos elementos que han conformado su vida al punto que casi no tiene un discurso verbal, sino que es un discurso mayormente escrito. Él escribe en su diario las cosas que piensa, pero no las expone, no las comunica de manera directa directa a las personas con las que se relaciona, especialmente con las relaciones interpersonales. Y esto lo va a llevar a la historia a tener una ruptura con una mujer que nunca vamos a ver en la película, siempre va a estar siendo mencionada y se debe a esta cualidad de Joel que iremos viendo poco a poco. Este hombre callado y este hombre opaco, que se muestra también, ahí podemos verlo en los colores con los que se usa en su vestimenta, que son todos colores muy cercanos a una clave muy baja en negro, pues es una persona romántica a su manera, pero muy parca. Y en su relación con una chica que se llama Clementine, va a quedar completamente prendado de ella y descubrirá por el camino, gracias a sus amigos, que van a ser los catalizadores de toda la historia de amor. Él acompañará a sus amigos a la playa, a un picnic en el que no participa porque no le interesa, no le interesa y ahí va a conocer a una chica que es Clementine y luego ellos vivirán la historia de amor de Joel y Clementine y la separación de la pareja. Incluso indagarán cuál es la razón por la que Clementine desconoce finalmente a Joel. La respuesta que les darán llegará en una tarjeta en la que les explican que la memoria, que Clementine se ha sometido a un tratamiento para borrar de su memoria a Joel y que entonces es importante que ellos nunca le mencionen este personaje a su amigo. Y ellos lo que hacen es entregarle la tarjeta a Joel. Y entonces él inicia el borrado de Clementine también para evitar el dolor que está sufriendo. Pero por el camino se da cuenta de que el borrado de la memoria no te aleja de la realidad y él puede escuchar los nombres de las personas que están borrándole la memoria y puede incluso hasta interactuar desde su interior con el exterior en el que está ocurriendo su borrado espiritual. Y Clementine se le va a aparecer en sus memorias en la medida en la que éstas van a ir desapareciendo de maneras distintas y eso lo vamos a ver un poco más tarde y le dice que debieran salvar la relación que la esconda en los lugares donde sea improbable que la encuentre el aparato que le está borrando la memoria. Y entonces él empieza a ubicarla en momentos de su niñez, en momentos de su adolescencia, esas cosas que él ha ido recordando y de todas formas siempre va a ser encontrada hasta que finalmente se van a poner de acuerdo en clave para encontrarse en la playa donde se conocieron. Y bueno, pues como ya todo el mundo vio la película, finalmente ellos se van a encontrar en esa playa y volverán a reiniciar el conocimiento mutuo y volverán a ir a los lugares donde fueron cuando no se les había borrado la memoria y finalmente descubrirán las razones por las que ella decidió que se le borrara la memoria y él escuchara esas razones y ella escuchara las razones por las que él decidió borrarla a ella de su memoria. Con este conocimiento finalmente deciden intentarlo otra vez. ¿Por qué no? Y por el camino nos vamos a dar cuenta de que en este en esta dupla Joel es el único que tiene amigos. Tiene pocos, pero tiene amigos y va a ser una relación de amigos verdaderos que soportarán todas las todas las todo el sufrimiento y todas las debilidades de de Joel. Clementine Clementine por otro lado Clementine. Bueno, por otro lado, es una chica muy temperamental. Es muy emotiva en la manera en la que se relaciona con las personas y esto la lleva a tener altibajos en todas sus relaciones. Y se va a sentir atraída por este hombre apacible, por este hombre hasta tímido y ella dentro de su de su extroversión siempre es la que va a tomar las. Las decisiones de acercamiento, las las perspectivas de acoplamiento sexual incluso. Y en este sentido, pues se va a romper esta idea heteronormativa de que es el hombre el que toma las iniciativas siempre, que es el hombre el que decide. Y en esta pareja, pues esto va a ser de manera distinta. La propia Clementine da claves a través del color de su cabello, de de sus estados. De estos anímicos a lo que hablaremos mucho más tarde, pero es una mujer solitaria. Ella no más allá de la relación que nos vamos a encontrar en la historia con Joel. Ella no tiene otras relaciones afectivas ni efectivas. Y enseguida, pues. Se nos quedó. Se nos quedó. Se nos quedó. Bueno, pero vamos hablando entonces un poco más de Clementine, que claro, esto que nos hablaba el profe también tiene mucha relación con todo lo nicheana, que es la película, con un concepto bien interesante, que es el superhombre, ¿no? Y cómo Clementine también empieza a jugar un papel de superhombre encarnada en una mujer. Entonces, también veremos esto un poquito más adelante, ya cuando estemos tratando estos temas filosóficos de fondo. De los personajes. De los personajes. Pues, de cada una de las temáticas que hemos preparado. Entonces, esperemos dos segunditos más. Si no. Ahí llegó. Ahí volvió. No puede ser otra vez. Esto ya me ha pasado dos veces este año. Entonces. Ahí estamos esperando. Tranquilo, tranquilo. Ahí estuvimos hablando un poquito más de Clementine. Ay, qué bueno. Entonces. Es una chica de la que no vamos a encontrar ni relaciones afectivas, ni relaciones efectivas, mucho más allá de esta que tendrá con Joel. Joel, como ella es tan extrovertida, pues, lo que sucederá es que esto Joel lo interpretará como una mujer que es capaz de seducir a todos los que se le acercan. Y a partir de la seducción, pues, entonces es que logra... Eso es un poco más de celo que cualquier realidad que podamos ver en la película. Y a partir de esta seducción, entonces es que logra relacionarse con las personas. De hecho, sí, efectivamente, hay un vecino que se enamora de... Que está muy interesado en Clementine. Y Joel siempre, pues, va a tener cierto recelo con él. Y de paso, pues, esta... Este encanto particular, esta idea, este ser creativo que es Clementine, va a traer a... Va a llamar la atención de un joven que se llama Patrick, que es una de las personas que trabaja en el consultorio médico donde se hace el borrado de la memoria. Pero él no va a ser un cualquier persona, sino es uno de los dos encargados de borrar las memorias de los pacientes. Y es de los que visita un poco... Él es la persona que domina muy bien la máquina. Que conoce... Para borrar la memoria, pues, en el... Patrick es una persona y estando borrándole la memoria, se va a enamorar de ella. Y aprovechará todo el conocimiento que tiene sobre ella para seducirla. Y es con él con quien Joel la va a ver cuando ella, pues, lo desconoce. Y finalmente, él, Patrick, también va a participar. Este es un joven que... Y aquí hay una relación antiética tremendamente grave. Es un joven que además se va a aprovechar del borrado de la memoria de Joel. Se quedará con todas las cosas que él tenía guardadas de Clementine, incluyendo el diario de Joel, donde él la menciona. Y con este armamento secreto, pues, se acercará mucho más a esta joven Clementine, la que va a tener una relación que no tendrá, que no tendrá el goce de la relación entre Clementine y Joel. ¿Por qué? Porque a estas alturas Clementine, pues, se está considerando y se está viendo a sí misma como una persona que tiene un vacío en su existencia y no sabe qué cosa es. Y cuando se reviven las palabras de Joel en la boca de Patrick, pues, ella ya no las va a recepcionar con el contenido romántico que había, con la que había recepcionado las palabras en voz de Joel. Junto con Patrick, va a trabajar Stan. Y Stan es el joven que controla el proceso de borrado. No domina la técnica de la maquinaria, pero sí el proceso de borrado de memoria. Y él va a ser entonces la persona que coloca la maquinaria y que comienza sistemáticamente a borrar la memoria de las personas. Lo vamos a ver en plena acción en la casa de Joel, que efectivamente, como lo van a tener acostado en una cama completamente dormido durante una noche, pues, ellos aprovechan, él aprovecha y come, bebe, revisan las cosas y él invita a su novia que también trabaja con ellos en la, es la recepcionista, es la, Mary es la recepcionista del consultorio médico donde se hace el borrado de memoria y es su novia y mientras están en el borrado de la memoria de Joel, pues, están, aprovechará con Mary y ahí van a tener entonces también sus relaciones, sus relaciones íntimas. Mary es una chica muy encantadora, es una joven empática con las personas que vienen a borrar, borrarse la memoria, incluso ni están ni Mary están de acuerdo con que Patrick se haya aprovechado de la situación para hacer cárcel a Clementine y Mary por el camino se va a dar cuenta de que ella de quien realmente está enamorada, profundamente enamorada, no es de Stan, sino del doctor dueño de la clínica, el doctor Howard Mirciak y en un momento determinado se rompe el, bueno, no puede, Stan no puede controlar el borrado de la memoria de Joel Patrick se ha ido a encontrar con Clementine y Stan entonces llama al doctor y el doctor viene al apartamento, se va a encontrar con la sorpresa de que está Mary, Mary le dice que él, que ella está ahí porque está aprendiendo un poco más de los procesos de trabajo con sus compañeros, lo que explica que ellos estén ocultándole al doctor su relación y uno al inicio, uno al inicio piensa que es efectivamente por un tema de ética profesional para evitar que el doctor se dé cuenta de que en el trabajo hay una 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 pareja que tiene una relación amorosa, pero de pronto Mary se queda sola con y va a jugar con él una 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 tendencia particular que ella tiene y es amante de las frases filosóficas, las frases históricas, las frases literarias, también las frases famosas en sentido general y se las aprende de memoria y se pone entonces a jugar con el doctor Howard a a pronunciar frases frases famosas y termina besándolo están que está en la calle va a ver que por la ventana que ellos están besando y de pronto llega un auto con Hollis que es la esposa del doctor y entonces se había borrado su memoria para evitar romper el matrimonio del doctor se habían puesto de acuerdo ellos dos para que el doctor Howard desapareciera de la memoria de Mary y por supuesto trabajando en el lugar pues parecía que eso estaba zanjado pero sin embargo al cabo del tiempo había resurgido ese amor que ella sentía por el doctor el doctor es una persona que intenta hacer que la que todo aquel que tenga un dolor que un dolor de espiritual en el pasado pues pueda borrarlo y nos vamos a encontrar y tiene establecido además una metodología y unas frecuencias y en la película que también tiene sus rasgos cómicos pues nos vamos a encontrar que de pronto le dicen a una a una paciente que ya le borraron la memoria tres veces y no se puede volver a hacer tres veces en un mes y que no se la puede volver a borrar y uno se sonríe pero después uno se queda pensando qué cantidad de cosas tristes debe vivir una persona que intenta borrar su memoria constantemente semanalmente por decirlo de una manera proporcional aunque los números no son lo mismo y también vemos en la oficina del doctor a una persona que tiene un ese béisbol yo creo y que viene a con con el conjunto de cosas de que le a alguien que puede ser su hijo porque ese hombre es ya una persona mayor y viene a borrarse la memoria y nos encontramos con una señora que viene con todos los juguetes con todos los las camas de su mascota que posiblemente haya fallecido y viene también a borrar ese dolor que que está perenne en en su memoria por eso le decía es una persona que intenta hacer el bien aun cuando él está consciente de que borrar la memoria deja algún trauma y lo deja claro en lo largo de la de la película mientras habla con Joel él le pregunta si eso pues tiene alguna secuela y con otras palabras por supuesto y el doctor Howard le dice que sí pero que no es tanto es como si deja las mismas secuelas que podría dejar una noche de ebriedad pero él está consciente que eso va a dejar unas huellas en las personas y pero de todas formas su intención de hacer el bien siempre está constante y esta es la razón por la que él y Mary se van a poner de acuerdo para que su esposa Hollis pues no sufra esto en sentido general pues son los personajes del filme y poco a poco iremos trabajándolos otra vez y profundizando un poco más en las cosas que pero psicológicamente más o menos por ahí vamos con con los personajes si profe pues esa descripción que su merced hace es como muy al punto de las diferentes temáticas que tendremos y precisamente una de esas temáticas en términos de lo visual si quieres John nos dejas ver el afiche de de la película porfa porque es bien interesante la construcción que tiene gráficamente el afiche y la forma en que también la película empieza a andar que también puede ir como dándonos esa esa seña de lo complicado que son las relaciones interpersonales y aún más las relaciones sentimentales de que inicia uno con como con un con un hielo en los diferentes lados tanto el que conquista como el conquistado siempre va a tener como una especie de hielo en el medio y que finalmente empiezan a desarrollarse una serie de actitudes frente a uno y frente al otro que empiezan a romper ese hielo como coloquialmente se dice o empiezan a subirse algunos muros de hielo nuevamente en la medida en que la en que la relación viene y va y tiene sus dificultades entonces profe esta imagen del hielo como la interpreta usted esta imagen es muy interesante está casi al inicio de la película y es un indicio David es es casi un indicio de lo que de lo que ya pasó pero que nosotros no sabemos que ya pasó nosotros creemos que estamos viendo el inicio de una historia cuando en realidad estamos al final del cuento y cuando cuando Clementine invita a Joel a ir al río Charles y entra en el río y se acuestan en el hielo vamos a encontrarnos con esta fractura en el hielo que está a su lado no está sobre ellos casi no los toca pero si los enmarca y en el centro vamos a tener como una especie de golpe sobre el hielo y esa zona de la fractura como podemos ver es un poco más oscura lo que le da una sensación de presagio y de fragilidad a la relación de pareja que se está conformando en este momento que luego cuando la la atamos cronológicamente el filme pues nos encontramos con que ya este hielo ya esta historia que ellos han vivido es una historia fracturada es una historia que no es tan plana y tan perfecta como la otra escena del hielo cuando ellos no se habían borrado todavía la memoria que va a aparecer un poco más tarde que está en la fotografía que ellos se toman que es el hielo sin fracturar y si se fijan entre el otro hielo oscuro azulado y oscuro y este hielo un poco más un poco más color tierra color color más cálido pues tenemos una profunda diferencia entre las dos relaciones la previa y la posterior como están colocados al revés en el filme pues eso les da un indicio simbólicos interesantes a la película que uno debe ir viendo esta es una película inteligente es una película interesante en ese sentido porque uno es el que tiene que ir reconstruyendo cómo va la historia finalmente tenemos esta sustitución de la que Ivonne nos hablas tú bueno claro o sea un poco como trayendo lo que estabas en esa línea comentando me resulta bien interesante el hecho de empezar a jugar con los colores primero si quieres vamos como ahondando en estos temas que están por encima como que los podemos ver en el relieve y finalmente cómo la trama de los colores también implica no solamente en el manejo fotográfico de la película sino también en todo lo que tiene que ver con los personajes entonces hablemos un poquito primero sobre las intensidades del tinte de cabello de 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 Clementine si te parece profe así que me parece súper clave sobre todo porque en un momento ella empieza a hablar y a poner como los nombres sobre la mesa en un diálogo que ellos tienen ella empieza a poner estos estos nombres de los tintes ¿sí? entonces yo los tengo si quieres los damos como 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 en orden ascendente ella empieza cuando cuando se se reencuentran en el en el tren ella habla del del azul ¿sí? que es incluso el primer color allí que vemos que vemos de la tintura del pelo entonces ella dice sí este este color azul es un azul ruina ¿no? y entonces claro este color azul aparece al inicio y aparece al final ¿cierto? y es como también una un indicio que nos da claro de la forma no cronológica en la que va la película que también empieza a contarnos como como quedarse sin sin una parte de uno que es algo tan importante como un recuerdo por más doloroso que este sea implica de alguna forma una ruina personal entonces claro en la medida en que empiezan a haber como una una serie de hechos que empiezan a demostrarnos que sin memoria no tenemos esta capacidad de ser seres humanos si no tenemos esta capacidad de estar completos entonces la ruina empieza a transformarse de esa forma ¿no? ¿cómo lo ves tú profe? hay algo interesante es que es tan tan lindo ver ese recorrido ese recorrido cromático porque porque si tiene todas esas simbologías de las que de las que tú hablabas fíjate que la película empieza en invierno y termina en invierno y es el momento en el que ella tiene su color azul y cuando uno entra a mirar todo el tema de la simbología de la simbología del azul pues se encuentra que efectivamente el azul es el color un poco lejano y frío del invierno y ese pero también es un color que por esta misma particularidad de hacer de que el invierno hace que muera la naturaleza también es un un color evocador del invierno de la muerte y aquí cuando ella tiene este color azul azul ruina ¿no? azul ruina pues nos vamos a encontrar que es el último color de cabello que ella tendrá porque debemos acortarnos que la película empieza por el final tenemos que unir principio y final y nos vamos a dar cuenta de que este azul es también el color de la verdad según los egipcios y esta simbología del azul como color de la verdad en el momento en el que ellos se descubren tal cuáles son y deciden rehacer la vida conociéndose realmente pues también tiene este grado de de simbología y es interesante porque el azul de la última escena del cabello de la última escena cuando ella sale de la habitación donde está Joel y ella se entera todo lo que Joel decía de ella y porque él había decidido borrarse la memoria y se da cuenta de que conoce realmente o tiene una percepción no idealizada de Joel cuando ella sale el color del cabello pues no es de completo azul sino que tiene la raíz oscura y luego tiene azul azul detrás con una gran intensidad cuando se quedan de frente el cabello de ella por delante es rubio azul y verdoso hay como un renacer que es como inicia el color de cabello de ella cuando se conocen por primera vez en la película entonces pues vamos a tener aquí un elemento interesante en esta simbología del color del cabello de ella y si miramos bien esta imagen vemos que están dejando atrás la tristeza del blue y se están acercando a un color mucho más humano más claro más cálido que es donde culminará la película en estos tomes rosas fíjense que en el fondo vamos a tener el azul y aquí vamos a tener el elemento rosa en penumbra y ahí tenemos por un lado la intimidad y por otro lado pues este 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 color estos tomos terrosos rosados beige que también hablan de esta de esta cercanía afectiva entre los personajes ya sin ya sin la idealización del otro que es una de las cosas interesantes que nos va a dejar la película como 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 simbología y ese este coloramiento también va a ocurrir en otros momentos la película empieza con ella con el cabello entre amarillo y verde ¿no? y ahí a Adriana que le gusta el color verde que es efectivamente que Adriana que le encanta el color verde pues el color verde efectivamente es el despertar de la vida y la relación de ellos está empezando está empezando de manera dorada por eso el rubio en el centro y luego el verde cubriendo la la mayor parte del volumen del volumen del cabello y es que es un es un un color tranquilizador también y es el color con el que toda la humanidad siempre pintó el agua el agua siempre fue de color verde porque tiene este efecto de regenerar la vida ahí está y por eso tiene esta esta función como bien dice Adriana con tu con su diccionario no es que a ella le encanta me encanta el verde tiene esta función perceptiva y es como se inicia la relación entre ellos el único color completo completo que cubre todas las raíces de del cabello de de Clementine es el rojo ¿cómo se llamaba el rojo? el verde aranasa rojo amenaza rojo amenaza el verde es verde revolución ajá sí porque el verde cuando ellos se encuentran revolucionará la vida de los dos y él no va a ser que sí el naranja ella lo llama naranja agente entonces claro tiene también mucho sentido el hecho de que es el único color que es parejo porque ella también está buscando y es esa búsqueda que ella lo reitera como en búsqueda de mi paz interior es una búsqueda como de mi de mi yo verdadero entonces como que es muy coherente la forma en que lo en que lo dejan ver ahí pintado en su pelo y si lo vemos aquí en rojo si te fijas pues estamos en pleno verano ajá en pleno verano tenemos este color rojo y es el momento en el que ella va a tener también va a estar va a estar usando este tipo de peinado de atarse el cabello a los lados y que eso también tiene una una simbología una simbología de 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 transformación y de acatamiento acatamiento y no voluntario y lo vamos a ver porque ella intenta acoplarse a la manera de ser de él y después de de que de que está este rojo destallante que nos lo vamos a encontrar en todas las escenas de amor nos lo vamos a encontrar en en los momentos en las en los que ellos se arrepienten de haber de haber accedido a borrarse la memoria por lo tanto es también un poco este este color este es el color rojo masculino este es un rojo que tiene que ver con la personalidad de ella es un rojo centrífugo es un rojo el híbrido ardiente y en todas las escenas de pasión pues nos vamos a encontrar que ella tiene este cabello luego empieza a decolorarse aquí arriba y el rojo deja de ser rojo y se convierte en el agente naranja que es el rojo en el que es el color en el que van a ocurrir las escenas de discusión entre ellos dos las escenas de ruptura ya ella está vestida de negro ella ha dejado de ser la mujer cálida que era y su 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 transformación pues comienza 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 a usar los verdes oscuros y los grises y los negros y entonces su cabello también se decoloró se decolora y empieza a ser la agente naranja que es el momento de las grandes discusiones y la ruptura entre ellos dos antes de que ella renazca en una en otra en otra relación y es bien interesante ver cómo ocurren todos estos tránsitos de de ilumina de colores y hay dos colores todavía muy interesantes el color de la ausencia que es el el negro y o la oscuridad sí y cuando empiezan a quitarle las cosas de la memoria pues la ausencia está representada a partir de toda la oscuridad que empieza a apoderarse del mundo interior de Joel ya él tenía esa oscuridad en su mundo exterior en el vestuario pues internamente la oscuridad comienza a apoderarse de él y el blanco que es también el vacío y hay una escena que a mí me gusta mucho donde se muestra eso que es cuando él la sigue en la librería y ella está vestida de 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 agente naranja ahí pelean y entonces creo que es la escena en la que ella le dice búscame en 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 montó y cuando ella desaparece todos los libros están en blanco los alaqueles los alaqueles son blancos y todos los libros están en blanco no hay nada que tenga otro color quiere decir que no sólo se borra la memoria de de clementine o de clementine sino que se borra también otras cosas que que hubieran permitido rectificar el pasado y no repetir los errores claro claro esa perspectiva y precisamente los colores que ya como entrándonos un poco al tema de la memoria pero antes de la memoria precisamente en relación con el conocimiento la relación que ella tiene con los colores que lo vemos pues lo has resaltado tú muy bien tiene que ver mucho principalmente con uno de los filósofos que trató el conocimiento en el siglo XVII que es John Locke entonces John Locke en toda su teoría del conocimiento nos dice bueno hay conocimiento cuando hay concordancia entre las ideas que tenemos con esa realidad que estamos viviendo ¿sí? entonces claro para ellos pues todos los empiristas del movimiento es importante tener la experiencia para tener el conocimiento entonces claro ver los colores de clementine en los diferentes procesos pues significa de alguna forma que ella en su búsqueda interior en su conocimiento de sí está también exteriorizando todo lo que pasa ¿sí? no sólo con con la relación sino específicamente con ella y de esta manera entonces claro empiezan a haber una serie de relaciones de ella con su entorno que el entorno finalmente es gira en torno a Joel y finalmente el hecho del mismo conocimiento de cómo afecta una situación y es capaz de como dicen vulgarmente rayar el cerebro de estos conocimientos ¿sí? y por eso entonces las relaciones que establecemos con las cosas y con las personas muy desde el punto de vista de Locke pues va a tener un sentido muy importante en la relación del recuerdo entonces claro si ya empezamos a identificar cómo estos recuerdos entonces ya podemos pasar un poquito más adelante con Descartes podemos ver que claro en la medida en que interiorizamos una sensación que lo hace también muy bien Joel por su por su misma forma que es al interior de él muy ensimismado ese reconocimiento propio de quién es el que duda ¿sí? un poco esta duda metódica cartesiana de cómo empiezan a haber unos espacios en donde en donde si yo estoy sintiendo esto que me desgarra si yo estoy viendo estos recuerdos que me conmueven y que no quiero olvidarlos porque se me va la identidad entonces formamos la identidad a partir de lo que vemos a partir de lo que sentimos entonces por eso también hablaba yo al principio de cómo este azul ruina de sentirse vacío que ellos mismos lo manifiestan varias veces ¿no? es que siento como un hueco claro que no dice así la traducción pues siento como un vacío al interior y es que claro se ha borrado un recuerdo muy importante y claro es también la idea del amor como tal de reivindicar nuevamente todas estas relaciones que nos hacen ser ¿no? entonces allí claro esta relación de conocimiento con los colores es bien interesante la forma que se puede identificar inicialmente los empiristas de la modernidad es que es interesante porque básicamente ella Clementine es rojo y Joel es negro y ella va a transitar por los colores tú hablabas de la armonía efectivamente ella va a transitar por los colores contenedores de rojo el único color que no contiene rojo es el azul porque el gran secreto del verde es efectivamente contener el misterio del rojo en su interior el naranja lo tiene por el amarillo por eso el amarillo es un poco el punto de unión con el amarillo o dorado el oriflama es un poco el punto de unión entre este universo de colores pero el único que no contiene la esencia armónica del personaje de Clementine es el azul y por eso está al final de la historia en el momento en el que se sienten como tú decías ese vacío entre ellos que falta algo que hay que llenar algo y que finalmente parece que lo lograrán al final con la realidad misma pues tiene este este universo de el color azul el azul es el único que es ajeno al rojo de todos los tonos que ella va a estar usando a lo largo de la película entonces el rojo un momento de más frialdad de la forma en que ella es la más fría en el que se recuerda bueno que está la escena del principio que es súper fría en la playa y en el momento en que está con Patrick que ella del todo no se siente y como que mirarlo a los ojos y como que encontrarse ella en él no es tan fácil a pesar de ver que él toma la identidad de Joel para ser el otro que es aceptado porque notablemente se ve que este chico tiene unos problemas de auto ¿cómo se llama? autoconciencia no sino autoestima muy importante autoestima entonces tiene que tomar la piel del otro no tiene autoestima es tan pero pero sí es que es muy muy interesante es que cuando uno cuando uno empieza a hilar a partir del del color pues encuentra encuentra todas estas cosas porque el negro los contiene todos y el blanco los contiene todos entonces el único que no contiene es que sí el único que no contiene la esencia de ella pues es el azul y a mí me gusta mucho se me olvidó cuando hablaba del hielo me gusta mucho la escena final ahí te fuiste se fue se fue profe bueno mientras volvemos volvemos a recobrar conexión lo tienes allí John estamos esperando que lo que tiene como los problemas de conexión pero ya ya volviste 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 cuando hablaba cuando estaba hablando del hielo se me olvidó hablar de la escena final porque la escena final vuelve sobre este mismo punto sobre esta imagen que estamos viendo acá porque ellos vuelven sobre el blanco vuelven a crear una historia sobre la nieve virginal que está que ha caído que nadie ha tocado los primeros que la van a destruir y que la van a disfrutar van a ser efectivamente ellos y están entonces también sobre el blanco creando una una historia mucho más más real menos multicolor por decirlo de alguna manera mucho más más real de la que habían vivido anteriormente y aquí el blanco y negro tienen esa esa función de volver a mostrar lo esencial de las cosas y es un poco claro entonces la fotografía de blanco y negro sí que es todo un lenguaje y que también tiene mucho de esto esta película entonces hay un momento en donde hay una una cuando Joe está grabando como los descargos de su relación en el en el consultorio y entonces dice como pero es que decir cosas no es solamente comunicación entonces claro teniendo en cuenta esto que nos has dicho el hielo que es súper bonita la imagen que nos propones fíjate que hay hay una cosa bien interesante y es que el lenguaje no es solamente este lenguaje que dices no entonces tienes un lenguaje dibujado tienes un lenguaje escrito tienes un lenguaje de gesticulación que todo va relacionado específicamente con el proceso del conocer y el proceso de formar nuevamente a lo John Locke esas relaciones con el otro y en la medida cuando tenemos esta imagen del hielo la imagen rota que se ven como las diferentes fisuras por donde el lenguaje sea el que sea hiere fíjate que los procesos de conocimiento en el cerebro a nivel neuronal también van quedando allí estas memorias fíjate que también incluso la forma que tiene la grieta puede ser interpretada como una neurona y esta manera de empezar a identificar como hay tanta información dentro de una relación que digamos que por las temporadas que pudo haber durado un año supremamente intensa con una gran cantidad de altos y bajos pero que a la final fíjate que el lenguaje nos permite construir procesos de conocimiento y procesos de memoria y entonces también podemos retomar la frase Nietzscheana que Mary traía en el momento en el que estaban haciéndole el proceso de borrado a Joel entonces que esta frase que habla específicamente de el amor que tienen Abelardo y Eloisa Abelardo como este sobre todo la caracterización Abelardo es el mejor lógico que existe ha existido en la edad media ¿sí? esta persona hacía unos debates bueno era un monje claramente y esta hacía unos debates en los que siempre por su poder de argumentación lógica ganaba todos los debates y en algún punto pues se enamora de Eloisa una monja también hay una historia así como súper súper complicada hablan de los procesos también como de conocimiento reconocimiento como en las biografías que se muestran y Alexander Pope es el que también empieza a generar hay un poema que es larguísimo y tiene el título de la película ¿sí? que es esa primera esa primera instancia en la que hablaba de la que hablaba Mary y después entonces también ah no al contrario primero habla de Nietzsche y después sí habla de Pope pero teniendo esta idea de Abelardo y Eloisa como que podríamos personificar Abelardo como Joe y Eloisa como Clementine también y el proceso claro el proceso Abelardo sufre un proceso de castración entonces uno podría pensar en esta relación también que puede haber con la castración de la memoria para el caso de Eloisa no tanto de Clementine no tanto de Joel que a la final Joe no se deja castrar en el buen sentido de la palabra ¿sí? castrar esta memoria entonces para volver a Nietzsche ya para aterrizar esta idea por fin que ya llegaba está la digamos que la traducción allí que que nos brinda la imagen que nos ha traído John vamos que es un poco rara tengo básicamente el contexto es una es una cita sacada del libro Más allá del bien y del mal y que nos presenta básicamente un estado sobre la sobre sobre la memoria entonces voy a leerla es es corta dice abro comillas ponerse en guardia contra quienes dan mucho valor a quien se confíe en su tacto y sutileza morales en materia de distinciones morales jamás nos perdonarán el haberse equivocado alguna vez en presencia nuestra y no digamos a propósito de nosotros inevitablemente se convierten en nuestros calumniadores y detractores instintivos aun cuando continúen siendo amigos entre amigos nuestros bienaventurados los olvidadizos pues digerirán incluso sus estupideces esto lo dice Nietzsche allí en Más allá del bien y del mal y esto también está muy relacionado claro con el momento en que Clementine tiene la discusión con Joe y es la causal como de que ella se vaya del apartamento tú me has dicho que yo me relaciono solamente vía sexual con los hombres y entonces te has imaginado una película que llegue tomada a las 3 de la mañana muy relacionada con esta cita y entonces en la genealogía de la moral también Nietzsche habla un poquito sobre el proceso de la memoria y la historia entonces voy a leer otra cita también muy percita que dice así abro comillas ignora lo que es el ayer y el hoy come descansa digiere vuelve a brincar y así es de la mañana a la noche de un día a otro en una palabra atado a la estaca del momento presente y por esa razón sin atisbo alguno de melancolía o hastío fíjate que la importancia que tiene la memoria para vivir y para convivir con el dolor que es lo que a la final nos hace humanos nos hace animales y finalmente cómo podemos empezar a generar otros procesos de conocimiento frente a lo que nos duele sí que es un poco también está este momento en el que decimos como pero quisiera borrarme todos estos recuerdos no me duelen un montón esto está muy doloroso pues como como hacemos sí y uno pensaría en el doctor evidentemente para ese momento pero no hay que hacer el proceso hay que hacer el proceso del dolor y acabo con una cosa que me parece súper interesante y es el concepto de eterno retorno de Nietzsche entonces cómo empezó una relación y a través de los procesos de memoria que Patrick le empezaba a narrar a Clementine empiezan otra vez a tener como esa forma de repetir mientras tú te fuiste en la desconexión esté allá a tomar un tiempo en off hablaba yo de lo interesante que resulta la figura de Clementine como un superhombre como el superhombre Nietzscheano ese superhombre que ha logrado establecerse en un punto más alto de la moral de todos los demás y que no le genera astío volver a repetir las historias de vida para vivirlas nuevamente desde ese estado como de superioridad de búsqueda de sí mismo que es una cosa súper interesante fíjate que tú también lo decías como volver a narrar una historia ya con un hielo virginal que nadie ha tocado que nadie ha estado como en plan de destruir esa era mi cuota filosófica del día ¿cómo lo ves? Muy buena la necesitamos todos los días y es interesante porque en realidad la historia la historia es efectivamente lo que estructura el ser en el mundo del hombre y se organiza a partir de la memoria y cuando miramos el borrado de memoria de de Joel que es el que vamos a observar el de Clementine ya pasó y ese nunca lo vamos a ver pues nos damos cuenta que lo primero que él recuerda es el dolor y están ahí y es lo primero que se va a borrar y luego cuando uno se pone empiezan a aparecer las escenas las cosas buenas que vivió con ella y es donde empieza a aparecer esa angustia de yo no quiero que me quiten esto y lo lo interesante es que cuando uno sopesa la cantidad de cosas malas contra la cantidad de cosas maravillosas que vivieron juntos casi no vivieron cosas malas casi todo fue una una historia realmente apasionante hermosa simpática intensa intensa y entonces uno dice lo que él colocaba en primer lugar y más recordaba era lo malo pero lo malo comparado con lo bueno era casi nada y construyó toda su historia de vida de su relación con Clementine basado en estos pocos momentos y es que la memoria es tremenda y el montaje nos lo va a dejar claro y efectivamente en el fondo después que tú quitabas todos estos elementos tristes o amargos pues quedaba una historia intensa y dulce muy extensa en el fondo que estaba siendo ocultada por estos momentos por estos momentos desagradables fíjate que incluso la 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 traducción o sea cuando uno dice como hay que aprenderse de memoria tal cosa en inglés se dice learn by heart no y es como aprendelo desde adentro y pues vaya uno a recordar las memorias de memoria las leyes las reglas de trigonometría profe si dolía el corazón yo nunca me logré aprender eso qué tristeza no entraron en tu corazón es que no entraban en el corazón no entraron esas no entraron esas no entraron y es una cosa tremenda si yo fuera economista hubiera destrozado todas las economías mundiales menos mal que no me dedique pero aquí cuando el montaje es bien interesante nos vamos a encontrar déjame ver dónde yo no sé eso ah sí vamos a tener un plano de la realidad cuando uno mira los planos de la realidad nos vamos a encontrar que o son en un tren o son en un en una en un espacio cerrado en un espacio íntimo y cuando nos encontramos en el plano de la memoria pues vamos a tener muchos planos exteriores porque no va a vivir en el exterior va a vivir en el interior pero se lo se va a imaginar y va a recordar los planos exteriores y esta contradicción de Joel es muy interesante es un hombre que escribe que vive a través de la escritura de la palabra escrita y no de la palabra de y ahora me acordé de una cosa que tú dijiste ahorita y no de de la palabra oral sonora y es un hombre que también construye su mundo a partir de imágenes porque él dibuja y muchas de las cosas en vez de escribirlas lo que hace es dibujarlas y hay una escena cuando tú estabas hablando de la comunicación yo me reía porque me acordé de la escena en la que él era adolescente la madre entra y se lo encuentra a él en una situación incómoda y bochornosa de adolescente una escena muy humana pero con uno de sus dibujos él se comunica efectivamente con sus dibujos no es una fotografía no es una revista para adultos ni nada no era uno de los dibujos que él mismo había hecho espero que no lo vayas a poner si no nos cancelan es con uno de sus dibujos por lo tanto para él los dos que se pueden estos estos que se pueden sí para él las imágenes que él crea también son una comunicación muy efectiva que sustituye la palabra y cuando él construye la imagen que él tiene de Clementine mucha de esa imagen idílica está también dibujada más que escrita sí hay una ilustración que la tienes allí John que es esta ilustración que es la cara de Clementine y son huesos que la tienes por allí y esa también es súper clave porque claro es un poco la remembranza de la muerte y entonces en ese punto también como la relación ya estaba supremamente complicada y entonces dibujarla ella en forma de muerte aunque tiene su pelo rojo en esa ilustración no sé si la tienes que la tenías por allí yo la había visto en una de las ilustración y ese primer momento en el que él después como en las primeras imágenes tiene la libreta en blanco que la página en blanco para todos para escritores para artistas es tan complicada es muy duro transmite una complejidad de él como ser y para comunicarse pues que no está al final es un dibujito es un dibujito él está sentado y está mostrando así el dibujo como mira lo que me encontré y dice así como en un plan pues muy triste ahora bueno viendo también estas cosas también hago remembranza traigo a mi memoria la situación del borrado entonces la gente en el consultorio iba con la tacita del perro que quería que no quería llamadas y eso era lo que lo más recordaba el otro iba con un no sé teléfono la gente iba con cosas muy puntuales este llegó con dos bolsas de cosas en donde yo también decía como que complicada es la vida en dos bolsas de basura una relación sentimental en dos bolsas de basura y tiene mucho significado eso porque cuando uno termina una relación dice uno bueno y qué hago con todo este amor aquí a por botones no se puede es muy complicado es muy complicado aceptar ese hielo que empieza a ahondar por eso el tema donde yo hay gente que odia la película y yo digo que es que no encontraron pensaron que era una película de ciencia ficción que lo es o pensaron que era una película de amor que también lo tiene o un drama que también lo es en el fondo es efectivamente un drama o una película de acción es que llega un momento en el que la película a mitad cuando faltan todavía 47 minutos comienza el borrado de memoria y los últimos minutos media hora de esos 47 minutos es corriendo y moviéndose del lugar y huyendo y entonces la película se transforma se agiliza desde otra perspectiva yo creo que esa es una de las grandes ganancias que tiene la película es una y diversa al mismo tiempo es un poco como esta misma relación que acabamos de ver multicolor que no deja que tú te aburras en ningún momento cuando la estás mirando aunque leí alguna crítica en la que la gente decía que se había dormido yo decía la película la película en realidad lo que nos va a mostrar es lo importante que es para el ser humano la comunicación con sus seres más queridos ya sean los familiares en este caso se nos presentó en una relación de pareja porque la brecha entre ellos surge justamente porque cada uno utiliza un canal distinto de comunicación ella se hastía de ser la persona que habla y habla y habla y habla y él lo único que hace es dibujar y ella no comprende efectivamente esa es la imagen y ella pues no no comprende porque él no comunica no le comunica a ella de la manera en la que ella pueda entender qué está sintiendo y las frustraciones que se van a ir acumulando a lo largo del año en el que dura esta relación las cuatro estaciones los cuatro cambios de cabello que dura la relación pues hacen que haya una fractura pero es por la incomunicación por eso cuando tú hablabas ayer de comunicación pues yo me decía dio en el clavo pensaba pensaba yo dio en el clavo porque efectivamente cuando la pareja se conoce pues crean una imagen ideal del otro y si esa imagen pues no se comunica perfectamente las personas no tienen la posibilidad de mostrarse cuáles son pues entonces eso termina frustrando la propia relación de pareja e impidiendo una comunicación efectiva por eso al final me gusta y la gente dice que ahí ahí es cuando precisamente John Locke se revuelca en la tumba y dice es que eso no es conocer al otro conocer al otro es tener una idea que concuerde con la realidad por eso hay muchas relaciones que no funcionan porque Locke lo había dicho precisamente y aquí claro tenemos esta relación que retorna como retornó la de Mary la de Mary y el doctor Howard tenemos esta relación que retorna pero ella retorna con conocimiento yo cuando terminé de ver la película me quedé pensando y yo dije el conocimiento los va a hacer libres si ya bueno que eso esto es lo que siempre nos han nos han inculcado a la final siempre se me olvida este filósofo que siempre lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo ya vendrá ya vendrá que finalmente el conocimiento es el poder y el conocimiento de las leyes diría Santander nos hará libres también fíjate que este punto que tú tratas de la relación de Howard y Mary a mí yo me quedé con un como con un fresquito cuando ella devuelve las cintas a todo el mundo que ese es un punto que no hemos hablado que finalmente el punto de quiebra está cuando se sabe realmente cuál fue el motivo de haber borrado de la mente a estos personajes esta imagen que está allí y que empiezan a dar el cassette de ella y fíjate que volvemos a lo mismo es que es un tipo súper inseguro es aburrido se vuelve todo muy caótico y es efectivamente por no tener un canal en común de comunicación esa escena es que Mary 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 le dará el conocimiento a la gente ella después que conoce su historia se da cuenta de que cometió un error borrando su experiencia porque borrar la experiencia le hizo cometer el mismo error ahora decide irse del trabajo alejarse para siempre de este hombre dejar que siga con su vida con su esposa porque ese conocimiento le permite a ella tomar una decisión ser libre para tomar una decisión determinada y es lo que van a hacer al final también joel y clementine conociendo 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 él que le disgusta a ella de él y conociendo ella que le disgusta a ella él se lo va a dejar claro yo no soy un concepto yo soy imperfecta no soy perfecta creo que es lo otro que dice no soy perfecta él dice ok sí que está bien conocimiento podemos decidir ya sin sin las imágenes enseguecedoras de la pasión podemos decidir si continuamos si volvemos a intentarlo si volvemos si rompemos esta esta nieve o pues nos mantenemos en la oscuridad en la oscuridad absoluta y ahora cuando uno después de tener esta esto vuelve sobre la imagen del hielo que es posterior esa neurona que está sobre el hielo esa ruptura del hielo pues entonces la película se vuelve algo mágico entre estas dos ahí está el resplandor ahí está el resplandor de esa mente que hay que decirlo algunas traducciones dicen que es el resplandor eterno resplandor de una mente brillante y otras traducciones dicen el eterno resplandor de una mente sin recuerdos no hemos estado hablando de dos películas distintas que es la misma que es la misma si y hay otra cosa que debiéramos aclarar también no es el papa Alejandro si no es el papa Alejandro no 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 es Alexander Pope como lo habíamos dicho que despista despista o sea un pequeño mejor de cálculo ahí que tuvimos como y qué pasó allí con el papa bueno profe y John entonces ustedes como para ir lanzando la pregunta del día se someterían al tratamiento del doctor yo yo no yo creo que no me complicaba hacer eso o no sé a qué costo uno podría hacer un tipo de tratamiento de eso pero si vuelves a recordar eso es parte como de la vida y de la misma experiencia que tú vas adquiriendo y pues pueden ser recuerdos fuertes o dolorosos pero yo creo que eso te hace parte de lo que eres realmente lo que te vas formando como persona yo creería que no yo por mi parte yo no lo haría no sé ustedes si la lograrían hacer yo no nos acostumbraríamos a hacernos un tratamiento cuatro veces al mes para olvidar cada dolor para olvidar cada cosa que pasa y con la imperfección del cuerpo humano con la demencia senil basta yo creo que ya eso es suficiente sí y ojalá y nunca nos toque el tratamiento llega naturalmente entonces sí y finalmente es un objetivo biológico fíjate el olvidar cosas también que no son necesarias ya a un punto en la edad sí esa necesidad de los humanos de acelerar las cosas es que hay algo interesante cuando uno es grande quiere ser adulto y cuando ya no está viejito ya no quiere ser viejito ya no ya quiere morir la mente envejece más lentamente que el cuerpo y la mente y la memoria es extremadamente útil porque uno se esfuerza por recordar cosas en momentos en que no es no es imprescindible recordarlas pero cuando es necesario recordarlas ahí están es una cosa prodigiosa la memoria la memoria te estructura a ti como ser y organiza tu manera de tu historia de vida y eso es muy importante porque la vas a recordar en el momento en el que lo necesites cuando no lo necesites pues te esfuerzas tienes que ir a buscar en los libros y no sé qué y no sé cuánto pero en el momento oportuno ahí está ahí está el dato ahí está el instante la imagen la pulsación el olfato ahí está me causa un poco volviendo como ya no sé cómo estamos de tiempo pero una cosa chiquita y es el nombre de la empresa se llama la cuna como esto es un una palabra portuguesa que significa brecha no sé si sea también un latinismo eso tendría que averiguarlo un poco más que también signifique laguna como esas lagunas mentales que tenemos después de la fiesta y ya con eso terminó mi intervención no no muchísimas gracias no pues para para ya ir cerrando nuestro conversatorio pues los invitamos a nuestro último nuestra última película del ciclo de noviembre la ciclo de noviembre es esa película Corre entonces muchísimas gracias a Ivonne al profesor Enerdo por estar acá con nosotros por hacer esas apreciaciones tan correctas y esos análisis tan profundos que que como yo siempre he dicho cuando uno ve las películas uno pasa por alto a veces uno se enfoca como en otras cosas y pasa por alto toda esta simbología que se representa lo que ustedes hablaban en los colores en el hielo en ese mismo sentido borrar la memoria que me parece muy importante es que siempre pasan por alto a veces yo pienso no sé he creído que a veces es mejor ver el conversatorio primero y luego ver la película uno se spoilea se dice hay como una alerta de spoiler pero después uno va a ver la película y la entiende porque pasa lo que decían ahí en los comentarios o lo que ustedes comentaron si comienzan a ver la película se duelen porque no la entienden entonces a veces yo a veces recomiendo siempre ver mejor primero el conversatorio porque pues uno aprende un montón de cosas que uno lo pasa por alto y pues uno no se va a quedar dormido se los garantizo si uno ve el conversatorio primero y la película es de este carácter uno no se va a quedar dormido porque uno va a decir ah bueno aquí va a pasar esto esto es mi apreciación personal bueno hola muchísimas gracias y después después del conversatorio tal cual tal cual entonces buenas noches para todos los que nos acompañaron los esperamos el próximo jueves mismo canal misma hora pues nada gracias a todos chao profe chao claro que si el año que viene el año que viene bueno el año que viene ya empezaremos entonces a programar bueno me alegra que les haya gustado también bye bye chao muy bien chao chao chao